¿Cómo se llama Estrategias de Facilización del Aprendizaje? Dado que nos tenemos que ceñir a un tiempo determinado, lo que voy a dar son una serie de pinceladas. Y una primera pincelada es sobre todo cómo empecé yo a trabajar en esto. Y fue básicamente porque me invitaron a un curso de auditores, auditores de barcos. Y me diréis, ¿qué hacía un profesor de publicidad, un profesor de comunicación en un curso de auditores de barcos? Bueno, pues estaba allí porque lo daba mi suegro. Entonces, bueno, pues me sentía un poco obligado de alguna manera a estar. Esta empresa, en la que trabaja este hombre, es una empresa anglosajona. Y ellos trabajaban mucho con dinámicas, trabajando con posits. Es decir, para involucrar a la gente con la que están impartiendo el curso, lo que hacen es que trabajan con rotafolios. Y a la hora de plantear dudas o plantear conceptos, se trabaja con una serie de posits que se van dejando en un soporte, en el rotafolio, y se van moviendo. Es una dinámica que a mí me resultó muy interesante para aplicar en mis clases de publicidad. Y ya digo, para no entrar en ningún tipo de ejemplo, ni en toda la teoría que viene en el póster, algunas ideas que se pueden trabajar con esto son el hecho de trabajar definiciones con palabras desordenadas, mezclar y combinar conceptos. Por ejemplo, a la hora de definir la estructura de una página web, que es una parte de diseño que tenemos que hacer en alguna de las asignaturas, todo esto se dilucida o se plantea con unas dinámicas grupales, donde los chicos con esos papelitos van lanzando sus ideas y las van colgando en un soporte. Y bueno, os pongo aquí, aunque no se ve muy bien por la luz, una serie de ejemplos de algunos trabajos que hemos hecho en clase. Por ejemplo, aquí, para hablar de los tipos de interactividad que existen entre usuarios o medio y mensaje, veis aquí que los chicos van dejando algunas de las reflexiones, o por ejemplo, para trabajar sobre el concepto de creatividad tan importante en publicidad. Los chicos van apuntando conceptos relacionados con el tema en cuestión, y sobre eso se reelabora y al siguiente día se comenta. Aquí tenemos otro caso, que es, por ejemplo, reflexionando acerca de la metáfora. La metáfora dentro del mundo de la publicidad, el uso de figuras retóricas, que es bastante importante. Como decía, bueno, pues no me quiero alargar más, lo tenéis todos en el póster de innovación, que lo tenéis ahí con el número uno. Básicamente son estrategias para mejorar la dinámica de los grupos, y sobre todo para captar la atención, que con el uso de los móviles, pues últimamente es complicado. Venga, muchas gracias. Gracias.